Desde un metro cuadrado en un barrio sin luz, ¿Quién iba a pensar que deberíamos nacer un nuevo sueño? Cuando en aquel entonces, lo único que se tenía era fe, y nada más que fe. Todo humano desde su sede interior, en algún momento, toma la decisión de desear su propio límite, para conquistar fronteras. Es ahí donde somos energía en complemento para formar una sola unidad, en busca de la luz. Vivimos en aquel soñador que lucha día a día a lo continuamos para dar grandes pasos de la vida. Vivimos en aquellos guerreros que desde las peores derrotas, las tierras más de frente a la ciencia y la confía en la mejor habitación, completando el curso natural de cada ciencia. Somos una hoja más del árbol cuyas raíces pertenecen a Latinoamérica. Somos un alma más en este universo, que vive en el reconocimiento de nuestros dijimos. Somos los soldados del hielo, que a partir de la música, nos hemos convertido en mensajeros. El hecho de hacer música más que un trabajo, en nuestro estilo de vida. Y detrás de este plan, nunca borrar. Solamente cantaremos la historia, cuando lleguemos al final de la trayectoria. Ya que después del camino que hemos recorrido, aún sentimos que este es solo el comienzo. ¡Gracias! 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 Las voces son colores que armonizan con decoración Mi corazón mi santo es libre como moración Adoración a mi santo templo en zona de la población No voy a reconciliar, no hago hasta que solo dejamos la parte Todo lo que puede ser, todo lo mundo debe que una cosa Yo lo quiero sin inspirarme, no puedo motivarme Y si me da lo quiero atrante, saco lo tiempo de la verdad En el amor solo un soñador, un ser de luz con un secreto Toda mi gente que la vino, pasó el que eres tan grande Quiero escuchar un fuerte ruido ¡Oye, oye! ¡Oye! Hagamos que los chiquillos internacionales Escuchen el rugido de chino, ¿dónde está el ruido más fuerte del mundo? ¡Oye! 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 Entre tu pausa y los perros El partido de tu corazón Hasta el final Buenas tardes hermanos y hermanas Y de la conviviendo original Estadio Juan Y de la vez Estombre de noche Estombre de cuatro Quieres Hasta el final Bien, bien 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 En las autubes, la tarde del pano en la lucha enraigo Sobe tu mano en el aire, Santiago Oye, mi bota relaciona En el castiguito nunca logra nuestra flora Yo lo digo yo, no soy una persona En la plástica antes, no sé Me iré en la gloria Ya no estás más madura si no la mejor Estás antiguo para evolucionar Nunca es tarde para renacer Ya no estás antiguo para el blanco O ese pan que ya me trae el baile Desaigas, no te brilitan y frenan mi alma de traje Las palabras malas siempre en un minuto y nato Palabras son y celas que va el aire Rayos aires, cubren mi aura, va como baile Pastor es el driver, pan a siesta, acabo el trailer Trailer como el público, bien de Buenos Aires El crudo como el beta, traigo baile El crudo hace una realidad por el pecho Debo hacer creer, te dio afronta, cabrío Es tuyo, cabrío, por eso hay que te ofendir Si yo te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Y te suman, no te quiero, te veo, 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 te veo Gracias.